Hola amigos de Cinema Critic, soy Emilio Méndez Domínguez y estoy en el día 7 y ya último de mi blog. Ya pasó el fin de semana, ya pasó la ceremonia de premiación y vi mis últimas películas del FICUNAM, entonces pues vamos a hablar de esto ya para concluir lo que ha sido el Festival Internacional de Cine de la UNAM en su décima edición. La ceremonia de premiación se llevó a cabo en San Ildefonso donde ha sido los últimos años. Quisiera recordar mis vídeos pasados donde en mi primer blog dije lo siguiente. La última película que he visto de esta serie de la que voy a hablar en este vídeo es La Paloma y el Lobo, es una película mexicana de Carlos Lenín Treviño y esta película participa en la sección Ahora México, pero viendo lo que ha sido FICUNAMs pasados yo apostaría que tal vez sea esta la que gane Ahora México, queda registrado en vídeo mi predicción. Así es, La Paloma y el Lobo ganó lo que sería el premio de mejor película en la categoría Ahora México, la competencia mexicana. Gana el premio del jurado, una película que no vi que se llama Sisyphos ganó el premio LCI Seguros y pues quedé un poco insatisfecho con el premio que le dieron a UCI TV UNAM, un premio que no me explico. Bueno, digo, a mí no me gustaba la película, otra vez me remito al primer día de mi blog, ahí doy mi opinión y más porque el año pasado se lo habían dado a Titiche este premio película que era mucho mejor y pues en este año había una forma de premiar una película similar, pero bueno, es el premio que le dieron en FICUNAM, película que se va a poder ver en esta semana, justamente en el canal TV UNAM. Y en mejores noticias, Estímulo Churubusco se lo dieron a Cenote. Curiosamente, otra película que hablé en mi primer blog, parece que las películas que hablé en mi primer blog fueron tocadas por la suerte. Yo hablé de Cenote en el día uno de este blog, una película experimental donde la cineasta Kaori Oda se mete en un cenote. Pues esa película se lleva el premio Estímulo Churubusco. Y bueno, pues la muy meritoria La Paloma y el Lobo se lleva este premio de mejor película en Ahora México. Me parece muy merecido y pues entrevisté, cabe mencionar, al cineasta Carlos Lenin Treviño y a la protagonista Paloma Petra. Lo estuvimos en el programa de radio y bueno, me dio mucho gusto que la película se llevara estos premios. Y bueno, en competencia internacional, premio del público se lo lleva Canción sin nombre, una película que sólo pude ver a la mitad debido a que me surgió un compromiso en mi programa de radio. Tuve que entrevistar a uno de los jurados, a Chris Fujiwara, que él de hecho estaba, él aparte de ser jurado internacional, estaba presentando la retrospectiva de Jack Sturnio. Por eso sólo pude ver la mitad de Canción sin nombre y no me sorprende que gane el premio del público. La parte que me gustó bastante de la película, en las salas, en las proyecciones estuvo presente su directora, estuvieron presentes los dos protagonistas y los tres venían en muy buena actitud, muy carismáticos y eso es muy importante justamente para poder simpatizar con el público y llevarte este tipo de premios. Pero más allá del carisma, la película me pareció muy buena. Es un film noir de un periodista que se pone a investigar el secuestro de recién nacidos que son llevados al extranjero y es grabado en blanco y negro, pero logra muy bien el tono de detective, lo cual fácilmente pudo haber caído en lo risible, pero la película lo logra muy bien. Ahora sí que por alguna razón siento que el cine de género a veces no se logra acoplar bien a otros idiomas, menos al español. Digo, no es por generalizar, obviamente hay excepciones de cine de género como el de acción, como el musical, que se hace en otra lengua y se logra muy bien. Y bueno, pues justamente Canciones sin nombre es un ejemplo de esto, ¿no? Las películas que llevaron, se ganaron los premios más importantes de competencia internacional fueron películas que se comentaron en el blog. Mi amigo Luis comentó la película Vin Paul, que ganó el premio, que ganó el premio a Mejor Dirección. La mención especial del jurado lo ganó Blanco en Blanco de Theo Cort, una película que también me pareció excepcional. Y la que gana a Mejor Película fue la película Atlantis, que justo comentaba en el blog anterior, una película sobre la situación bélica en Ucrania, un poco del panorama desolador que está viendo en el país. Y pues me parece que, bueno, lo que me dio mucho gusto es haber visto la mayoría de las películas que se premiaron y también me dio gusto que todas las considero excelentes, a excepción de Uzi. Pero bueno, se llevó la ceremonia, hubo fiesta y pues la fiesta se alargó un poco. Me acompañó mi amigo Chuck, estuve con mi equipo de radio y bueno, naturalmente nos desvelamos. Entonces al día siguiente hubo que recuperarse y bueno, pude ver las películas que esperaba ver en el cierre. Las tres, ah no, no, no. Dos fueron de la de Atlas y una fue de los clásicos restaurados. Esa es muy interesante y la última que voy a comentar. Pero entre las películas que vi, pues justamente vi tanto Janet, la infancia de Juana de Arco y Jan, que sería la secuela. Ambas son de Bruno Dumont y ambas son sobre la vida de Juana de Arco. Janet sobre la infancia y Juana de Arco sobre su época de ocaso, cuando va a morir. Justamente yo tenía muchas ganas de ver particularmente Jan porque estuvo en la lista de 10 mejores películas del año según Carriers du Cinema y yo no sabía ni siquiera de la existencia de esta película. Luego vi que la dirigió Bruno Dumont y como que el nombre se me hizo familiar pero no lo ubiqué enseguida. Ya investigándolo, pues vi que él hizo el pequeño Queen Queen, que fue una película que también fue muy mencionada entre mejores películas del año en aquel entonces, pero la que sí vi y me llamó mucha atención fue Camille Claudel, una película sobre esta mujer que atendía un psiquiátrico. Pero algo que me había llamado atención en aquella época era los planos largos con los que grababa conversaciones y grandes recorridos de cámara y actores que hacía la película. Ese era mi antecedente con Bruno Dumont, pero pues tampoco que pueda hablar tanto de él, ¿no? Entonces primeramente Janet me agarró un poco en curva, aunque la verdad había leído un poco de ella en el catálogo, pero de todos modos me sorprendió que es un musical. La película es un musical, pero lo particular de este musical, aparte de que es un musical histórico con el personaje Juana de Arco, es que casi todo ocurre en el campo. Casi no, de hecho no nos salimos de la locación principal en la hora 40 que dura la película, solo un poquito hasta el final. Y la película cae mucho en lo que es el monólogo y las conversaciones, pero repito, en un tono musical. Digamos que la estructura de la película es canción, discusión, canción, discusión, canción, discusión, así hasta acabar. Las canciones son largas, las discusiones son largas y casi todas son en el mismo fondo, que para todo esto hay un manejo muy interesante de la dicotomía del cielo y la tierra. Esto es importante mencionarlo porque hay que recordar que Juana de Arco era alguien que hablaba con Dios, era alguien que hablaba con ángeles y justamente por eso, eso respalda bastante que esta película sea musical, porque justamente el musical es un género que rompe con la solemnidad, que rompe con un discurso digamos realista. Y digo, no es por dudar del personaje de Juana de Arco, pero pensando en que lo que ella tenía era una experiencia extracorporal, extrafísica, pues justamente el género del musical se justifica, pero aparte da razón de esa situación que ocurría, ¿no? Y también lo extraño de este musical es que está con música moderna. Suena metal, suena rock progresivo, hay rap, y pues eso ya lo hace un poco gracioso. De hecho, la película es deliberadamente graciosa en estos momentos en los que se rompe el tono, pero al final es una película bastante particular por lo mismo de que no tiene una narrativa, sino que es más bien una serie de discusiones y monólogos, y eso es lo especial de ella, que es una película particular, y aparte que es una película como muy pequeña, muy metafórica. Creo que eso es lo que va a hacer que envejezca muy bien, como pues cuando se revise esta película. Y especialmente esto se sustenta por la segunda parte, que bueno, Janet la vi el viernes, Jan, Juana de Arco, la vi el sábado, y pues Jan está, digamos que Janet, lo que ocurre de mayor trascendencia en la película es que en su infancia Juana de Arco es pastora, y a raíz de que es contactada por los ángeles, por los santos, pues justamente ella decide volverse libertadora, volverse guerrera, y liberar a Francia de los ingleses. Pero no en la película de Janet como que no vemos todavía su etapa como libertadora, ¿no? En Jan, que es una película, Janet es del 2017, Jan del 2019, la película que estuvo en la lista de Cariers du Cinema. Esta película ya muestra a Janet, bueno, más bien a Jan, a Juana, ya siendo libertadora, pero hay que hacer la observación que la película, igual que Janet, no es una película histórica convencional, no es solemne. Podría mostrarse algunos pasajes de la vida de Juana de Arco, pero lo importante no es eso, sino mucho el tono que tiene y las dinámicas que ocurren dentro de la película. Cuando empieza Jan, ella ya es libertadora, pero no nunca vemos batallas, eso es lo importante. No vemos sus victorias ni sus derrotas, más ya vemos que ella tiene cierto estatus al empezar la película, tiene sus seguidores. La película todavía tiene un par de escenas musicales, de hecho tal cual son dos escenas musicales, tres mejor dicho, pero ya no tiene coreografías, por ejemplo, la película. De hecho, las escenas musicales son muy rígidas, eso es muy extraño y justamente como que es muy abrumador para el espectador ver este tipo de secuencias, es muy transgresor, esa es la palabra. Sobre todo la película cae mucho en la farsa, en la farsa y en la teatralidad, ya que Juana de Arco tiene conversaciones con sus seguidores, que son como tres o cuatro, son contados y ellos anuncian sus llegadas y sus salidas. Por ejemplo, oh, aquí viene tal persona, oh, ya te tienes que ir tal persona. Entonces eso es como igual muy extraño, muy particular, un poco capcioso, pero justamente esta es una película particular. Es una película que cae incluso en el performance. En vez de ver batallas, vemos por ejemplo como Juana de Arco alinea a sus ejércitos en una gran coreografía que dura minutos, donde los jinetes que montan caballos crean formas geométricas en la tierra mientras avanzan y pues es algo muy particular. Se notaba que varios en la sala no nos podíamos creer lo que estaba pasando en la película. Y pues bueno, particularmente la película sí muestra cuando Juana de Arco es apresada, cuando es juzgada por la iglesia y este juicio abarca por lo menos creo que una mitad de la película y es un juicio muy interesante debido a que el escenario de la iglesia es grabado de manera muy bonita, muy magistral, tanto por la arquitectura del lugar como por la luz que entra en ella, pero también por el montaje de la película que graba en ángulos un poco inusuales a los personajes y los personajes que juzgan a Juana, que son clérigos, son personajes muy particulares, particularmente por cómo mueven la boca, por sus gesticulaciones. Esta secuencia continúa con el tono extraño de la película y me parece no solo fascinante toda esta secuencia del juicio por el juicio en sí, sino también por cómo es llevado a cabo en su puesta en escena. Me cabe recordar que el tono de farsa me recordó bastante al cine de Fellini y de Pierpaolo Pasolini, particularmente porque aparecen clérigos, porque tienen por su vestuario y aspecto físico tienen un aspecto muy particular, pero también por el tono de farsa en el que hablan, por el tono un poco cómico. Particularmente aquí no encuentro bien cuál es el discurso en Juana de Arco, digo no es que lo tenga que ver, pero en la primera película, en Janet, la infancia de Juana de Arco, que sea musical tiene mucho sentido para mí debido por la cuestión de los monólogos y por el monólogo interno sobre todo. En Jan me pareció tal vez que era una película un poco capciosa para ver lo que es, fue la derrota de Juana de Arco. A lo mejor es como un poco ver el lado positivo en las causas perdidas tal vez, no digo que trata de esa película, pero esa es un poco la impresión que me dio. Pero más allá de cualquier intención que pueda tener la película, me pareció una experiencia cinematográfica muy interesante. Las dos películas, un por separado, pero sobre todo juntas, aunque se va a estrenar Juana de Arco en México. Parece que lo van a traer en la muestra, hay que ver cómo va a resultar debido a las contingencias y por el resguardo que tenemos que tener durante esta temporada del coronavirus, del COVID-19. Pero los planes eran que se distribuyera en la muestra internacional de cine de la Cineteca y eso indicaba que se iba a estrenar. Bueno, esperemos que sí se estrene, que se pueda ver por varios espectadores y si tú eres uno de esos espectadores, te recomiendo que antes veas Janet, que no se estrenó en México, debido a que la película sirve muy bien para mintarte en el tono extraño que va a tener Jan. Las dos películas funcionan muy bien, tanto juntas como por separado, aunque yo recomiendo trates de verlas juntas. A Janet y a Jan les pongo ocho a ambas, o sea, por separado les pongo ocho, pero como ambas tienen ocho, pues se podría decir que ambas. Esta serie de películas que hizo Bruno Dumont de Juana de Arco, pues yo les daría, digamos, un ocho, ¿no? Y ya, en mi último día de Ficunam, vi nada más y nada menos que el clásico restaurado. Hubo cinco clásicos restaurados este año, si no me equivoco, Tiburoneros, Variety, La Edad de Oro, hubo otro, no me acuerdo bien, pero bueno, uno de ellos pues fue Satantango de Pelatar, cineasta que pues es justamente como muy característico del cine contemplativo, casi casi que de la misma tradición de Andrei Tarkovsky particularmente. Y esta es la primera película que yo veía de él, no vi El Caballo de Turín, no vi Melodía de Waymeister, creo que así se llama. Entonces, la verdad lo vi un poco por morbo, porque la película dura siete horas y media. Nunca había visto una película tan larga en el cine, lo máximo que he visto es cuatro, cuatro horas y media, cinco horas y media, tomando en cuenta que vi Infomanía, la versión del director corrida en la Cineteca. Pero siete horas y media era otra cosa, ¿no? Era un poco la emoción de ver una película tan larga en el Ficunam, pero también el hecho de conocer a Pelatar. ¿Qué me pareció la película? Bueno, de entrada la experiencia. A lo largo, la película a la larga no está empezada en realidad, porque al menos en la proyección que hubo en Ficunam, cada dos horas y media había un intermedio. Un intermedio no que improvisó el festival, sino que la propia película pues ponía un intermedio cada tres capítulos. La película tiene doce, se distribuye en doce capítulos, lo que parece ser son los tiempos de un tango, doce. Los primeros seis capítulos son los más largos y cada tres capítulos había un intermedio. Los últimos seis capítulos son un poco más cortos y se muestran juntos, al menos en la proyección como yo lo vi. ¿De qué va la película? Digamos que es la historia de un pueblo, pero no vemos exactamente la fundación, aunque yo por un momento creí que sí era una historia fundacional, porque muy parecido a lo que pasa en Cien Años de Soledad y lo que pasa en La Casa de los Espíritus, que para todo esto Satantango también es una novela. De hecho, el escritor de la novela, déjense, los digo rápido, Laszlo Krasnajorkai, el escritor de la novela Laszlo Krasnajortai, él es también guionista en esta película. Entonces Satantango es una novela, por eso es que justamente utilizo Cien Años de Soledad y La Casa de los Espíritus como ejemplo. Ambas historias que son muy parecidas, ambas novelas, de Gabriel García Márquez y de Isabel Allende, ambas muestran como el establecimiento de dos pueblos, pero también la llegada de la industria a estos pueblos y un poco eso como los corrompe. Digamos que en esta historia de Satantango no vemos la fundación, pero sí vemos la llegada de la industria, que es ahí un poco cuando el pueblo se corrompe, pero lo interesante es que el pueblo ya está corrompido desde sus primeros actos. Vemos un poco lo que es la lujuria de este pueblo, sus excesos, los engaños que hay dentro de ellos a lo largo de 12 capítulos. Ahora, comentaba un poco la velocidad del filme, de la contemplación y sí, justamente, esta película no cae en la contemplación extrema, hay películas, va a sonar exagerado, pero hay películas de una hora, hora y media que se me hacen mucho más difíciles de ver que Satantango. Satantango es interesante en su argumento, de entrada. También en cómo juega con los tiempos. Pasa algo parecido a Amores perros, donde de repente la película regresa a ciertos puntos de la trama para verlos desde otras perspectivas. La película inicia y vemos a dos personajes en su granja, por así decirlo, interactuando entre ellos y capítulos después vamos a ver que había una persona viendo a lo lejos. Eso es muy interesante. Entonces, el filme tiene muchos personajes moviéndose alrededor del pueblo, que Belatar lo sigue con tomas, con travelings muy interesantes. Y por eso es que el filme a la larga no me parece pesado. Hay momentos más contemplativos, hay momentos más silenciosos, donde de repente Belatar se detiene, pero creo que son momentos ganados. Y eso es algo que me parece muy importante en cuanto a la contemplación. Y, por ejemplo, hay un capítulo, es el tercero, donde hay un médico que está espiando a sus vecinos y que está anotando todo en un diario. Por ejemplo, esa parte es muy contemplativa, pero es muy interesante ver un poco lo que es la soledad de este hombre, que para todo esto la película cierra con él, con un plano magistral, donde él está en su casa y empieza a cerrar su ventana con unas tablas y de repente todo termina en oscuridad y con esa oscuridad termina el filme, que también es muy buena metáfora sobre un poco la situación ética, un poco el ánimo que hay en la nación. Satantongo, entre otras cosas, me parece una de las mejores maneras en que se puede hacer una adaptación literaria al cine de manera solemne. Me habrás escuchado en otras ocasiones que yo estoy un poco peleado con los solemne, porque justamente no me gusta que un filme no tenga expresión, que tal cual sea una biografía o que tal cual sea una adaptación del libro, luego eso no me gusta. Pero particularmente, justamente haciendo otra vez la comparativa, con Cien Años de Soledad y La Casa de los Espíritus, yo me imagino las adaptaciones de ambas películas como adaptaciones que tendrían que ser largas. Satantongo es larga, es por eso que creo que seguramente se adaptó fidedignamente la novela, aparte de que el escritor de ella está inverso en el guión también. Entonces eso permite no solo momentos de contemplación, sino que meramente se pueda dejar respirar la película, que yo creo que si vas a adaptar una gran obra, justamente tienes que tener estos momentos de respiración y Satantongo me parece una gran obra. Me parece muy magistral en su tono, en sus capítulos, en los momentos en que verdaderamente Vela Tarsolo deja la cámara correr. Hay dos secuencias en un bar, hay dos capítulos en un bar, que de hecho es como capítulo 1 y capítulo 2. Se llaman El oficio de la araña, un capítulo muy interesante más por cómo termina la segunda parte, El oficio de la araña, donde se ponen a bailar las personas que están en el bar mientras suena un acordeón, que la música la tengo aquí mucho en la cabeza. Y creo que son como diez minutos en que vemos a las personas bailar nada más, donde no pasa nada más, donde vemos las interacciones de estas personas. Una mujer no quiere ser tocada por uno de sus acompañantes, hay otra pareja por ahí regada, hay uno que se está quedando dormido. Toda esa dinámica de la toma me pareció muy cinematográfica, muy atractiva. Es una secuencia que tiene mucho encanto. Entonces es por eso que Satantango, en una revisión rápida de una película de siete horas y media, yo le daría una calificación de 10 de 10. Me impresionó mucho este primer acercamiento al cine de Vela Tarsolo. Pues bueno, es así como cierro mi vlog del Fikunam, hablando de la última película que vi. Vi menos películas de las que esperaba. En parte eso se debió al vlog. Tenía que tomarme tiempo para grabarlo y editarlo, pero la verdad quedé muy feliz de haber hecho esta dinámica, porque como dije al inicio, pues muchas veces no hay lugar para hablar de este tipo de películas y pues ojalá este vlog llegue a mucha gente que antoje a la gente para ir al Fikunam. Si es que no has ido al Fikunam y estás viendo este vlog, porque verdaderamente es la meca en la Ciudad de México, si no es que incluso del país, de ver un cine muy distinto, de ver cine verdaderamente experimental. Con todo y que me gustan mucho los festivales a los que he ido, me gusta mucho Guanajuato, me gusta mucho Morelia, Docs, Macabro, pero en Fikunam encuentro una propuesta verdaderamente interesante. Conocí muy buenos cineastas. Estoy muy agradecido de haber conocido a él y a Zuleiman. Bueno, una conclusión rápida. Mis cinco películas favoritas de esta edición. Vitaliana Varela, de Pedro Costa. Hablando de cine contemporáneo, ESA. Atlantis, que ganó el premio del jurado, porque también, como digo en mi vlog, es una película impresionante en sus planos, en su realización. La Paloma y el Lobo, un intento de cine mexicano real, autoral, por mismamente crear atmósferas a través del aspecto audiovisual. Aplaudo mucho lo que es La Paloma y el Lobo y ansío mucho que se estrene para hablar mucho de ella. Igual Atlantis, igual Vitalina Varela. Mis otras dos películas favoritas, pues no son películas contemporáneas, sino pues fueron de las retrospectivas. El tiempo que queda, de Elia Zuleiman, es una película que me llegó hasta los huesos. En una escena reía, en una escena lloraba. Estoy muy agradecido y bueno, ahora voy a estar a la expectativa de ver su nueva película, Itmos Be Heaven, de repente el paraíso. Y Satan Tango, habrá sido mi película favorita del Ficunam, tal vez. Pero bueno, entra en mi lista de mis 5 películas favoritas de esta edición del Ficunam. Muchas gracias por verme. Ahorita con todo esto del coronavirus, creo que hay un aire de incertidumbre en el país, más en el mundo. En México como que todavía no pega tan fuerte, pero pues hay que cuidarnos, amigos. Hay que tener buena higiene, no hay que caer en el pánico, pero en cuanto al primer síntoma que tengas de este enfermedad o de cualquiera, pues tienes que ir a revisarte, por favor. Hay que estar sanos. Entonces, pues como siempre digo, buena vida. No se lo tomen a la ligera. De verdad, disfruten lo que tenemos, ¿vale? Buena vida.